Siempre desplazándonos hasta diferentes puntos en Costa Rica, hicimos un largo recorrido hasta que la Grande Liberia, propiamente a las caballerizas del señor Johnny Mairena y familia, para que ustedes nos acompañen en una hora en la Ípica en Costa Rica, donde vamos a tener un programazo con toda la descendencia de los Mairenas, un apellido que es reconocido a nivel nacional por jinetes de primera calidad y ejemplares de primera clase. Así que amigos televidentes, no se despeguen de la pantalla, porque vamos a tener un programa de lujo, hoy directamente desde la caballeriza de la familia Mairena. El señor Ardo Zignini, de hoy el pase desde este punto, para que conozcamos parte de este hermoso lugar. Muchísimas gracias mi amigo Kendall, y gracias a usted amigo televidente que nos ve sábado a sábado, en este su programa Hablemos de Caballos y Mazos. Cada día más contento de llevarle a ustedes los diferentes lugares y caballerizas de este país, hoy en Quebrada Grande de Liberia, donde nuestro amigo Johnny Mairena, Gualquiri a su esposa y Shirley su hija, para llevarles un programa de primer nivel. Buenas tardes Johnny. Buenas tardes Aldo. Gusto estar por aquí. Igual, el gusto es mío que ustedes puedan venir aquí a las cuadras. Johnny, no podemos hablar de cuándo inicia tu pasión por los caballos, porque sos jinete y reconocido desde que naciste a caballo. Sí, sí, claro, y ya tenemos bastante tiempo de andar ahí con los caballos, y ahí estamos, ahí, ahí, pulseándole. Johnny, hay cosas importantes. La familia, detrás de un jinete tiene que haber una familia que te acompaña, te lleva, que te impulsa a seguir adelante. Ya, y gracias a mi familia es que hemos podido llegar hasta donde estamos ahorita, y si no ha sido por ellos, ya, y ellos que me apoyan, ya, y yo creo que no estuviéramos aquí todavía. Bueno, personal, bueno, a tu hermano Henry, cordial salud para él, que bueno, muy reconocido, aparte de eso, una persona que ha venido haciendo las cosas aquí en Liberia, como digo yo, bien hechas en todo lo que son caballos trotadores, repicadores, en hacer ese caballo. Esa pasión se trae desde pequeño, se inicia, o ya es algo que tenés en la sangre. Viera que yo, ya, y toda mi vida había soñado con tener mis cuadras y tener mi propio trabajo, y eso, ya, y yo no lo veo ni así como, como un trabajo, porque es algo que me gusta, que me nace hacerlo. Y, ya, y tener bien los caballos, andarlos bien, eso es lo que más me gusta, y que los clientes se sientan bien con los caballos. Yo, yo creo que esa es la confianza que existe en un cliente hacia un jinete, que cuando va a sacar su caballo, sepa que lleva un caballo en esas condiciones que él quiere, y precisamente ojalá que venga también a montarlo. Sí, claro, usted piensa, yo me siento súper contento cuando a mí el cliente me dice que, puta, Johnny, verás que bien sacó el caballo y que viene contento con los caballos, que le trabajan bien. Ya, y a mí, ya, y eso es lo que, de eso se trata, ¿verdad? De que el cliente se sienta contento con el trabajo. Johnny, hay un proyecto nuevo que querés ya realizar, ya como para hacer más grande tu caballeriza. Sí, contanos para que nuestros amigos conozcan esa gran parte. Ahí tenemos un proyecto con mi amigo Leandro, de hacer unas caballerizas, ya, ya, hacerlo ya más grande y creciendo un poquito más, y, ya, y la idea es ir mejorando, ¿verdad? Cada día. ¿Dónde pueden venir más caballos? Sí, claro, la idea mía es ya trabajar solamente aquí en mis cuadras, porque yo igual, yo tengo caballos aquí y yo salgo a montar afuera. ¿Es un poco cansado eso para un jinete como vos, que tenés que estar aquí, tenés que desplazarte a Liberia u otros lugares? Sí, claro, es más cansado porque, además, uno teniendo los caballos aquí y ahí los tengo a la par de la casa mía. Ya a uno les dedica como más tiempo, uno tiene un ratito ahí y dice, te voy a ir a agarrar ese caballo y pegarle una montadita y ya eso es ganancia, ¿verdad? Johnny, ese nuevo proyecto, ¿cuándo inicia? Si tuvieras espacio, que vas a tener espacio, como decís, ¿a dónde te pueden llamar? Por si quieren tener un caballo, como decimos, bien acomodadito, bien bonito y bien cuidado por esta zona, porque todo el mundo sabe lo que sos vos. Sí, sí, de ahí, a mí me pueden llamar a los 8314, 4380 y ahí vamos a tener bastante espacio para el que quiera traer caballos también. Y que yo creo que cuando ya esas cuadras se inician y cuando ya tengas ese proyecto hecho, pues podamos inaugurarlas igual en un programa Hablemos de Caballos y Más y en la forma diferente de hacer radio en Costa Rica como es Radio Puerto TV. De ahí, ojalá Dios quiera, ¿verdad? Y así sea, y ahí estamos avisándoles a ver, para ver qué día las inauguramos. Johnny, yo creo que si tuviéramos ese tiempo para conversar de caballos y hablar de una gran familia que hay detrás de caballos, yo creo que nos darían horas de horas, porque esto yo creo que es para rato. Sí, claro, y para mí es un orgullo estar con mi familia y a la par de mis padres, o sea, yo los tengo aquí cerca. Y que están ahí siempre apoyándolos. Uno está trabajando en caballo y él está explicando, mira, hacerle esto, hacerle lo otro. Igual mi hermano gente, que él me apoya mucho y me ha enseñado y gracias a ellos es que he aprendido lo poquito que hacía ahorita. Bueno, primero que todo agradecerte a vos, a tu familia, el habernos permitido hoy venir aquí, estar hoy aquí y que yo creo que hoy nuestros amigos van a ver una calidad de caballos, de jinetes y toda una familia. La familia Mayrena, como decimos nosotros, la familia Mayrena de a caballo, de Liberia, de Quebrada Grande, Liberia. Sí, sí, para mí es un placer que ustedes estén aquí, que puedan ver los caballos que tenemos aquí en las cuadras y mi hermano que los está acompañando ahí. Vamos a tener la oportunidad de compartir con mi padre y que gracias a él sabemos lo poquito que sabemos ahora. Bueno, no hagamos esperar a nuestros amigos televidentes y vamos a ver caballos aquí desde Quebrada Grande, Liberia, en las cuadras de Johnny Mayrena y familia. Sí, buenas tardes a todos los amigos televidentes y hoy compartiendo micrófonos con el mayor de la dinastía de los Mayrena. Henry Mayrena, ¿cómo está mi hermano? Placer, don Kendall. Qué gusto tenerte caballos y más otra vez. Igual, igualmente, de verdad que para mí es un honor tenerlos aquí en mi pueblo, como dicen, donde dejé el ombligo botado, ¿verdad? Bendito Dios y de verdad les agradezco tanto porque estén aquí de verdad con mi familia. Henry, para nosotros siempre un placer compartir con vos y tu familia. ¿Y quién más que vos para que nos des una bonita descripción de este bonito ejemplar? Sí, Kendall, en realidad, como vemos, un caballito, ¿verdad? De los que nos gusta a nosotros para los topes, caballo alegre, si ves, muy bien colocado, ves su cola, una cola alegre, como decimos, con la parada. Este, bien montado por, puedo decir que por un orgullo de hermano, de verdad, porque para mí es un orgullo de hermano y ejemplo a seguir, porque un hombre que se ha forzado mucho por llegar hasta donde está el día de hoy y soy un admirador de él, de mi hermano, que es mucho menor que yo, pero ha seguido nuestros pasos, los pasos de mi papá y se siente muy bonito, de verdad, Kendall. Yo creo que algo muy importante de recalcar, como lo decías antes y lo conversábamos fuera cámara con tu papá, es la descendencia, es lo que deja tu padre marcado en toda esta gran familia reconocida a nivel nacional, Henry. Ustedes los mairenas, aparte de su humildad, su buen trabajo y su buena labor que hacen con la Ípica en Costa Rica, vienen a marcar un antecedente de un antes y un después en la Ípica. ¿Por qué? Porque son gente que sabe trabajar los caballos, gente que se apasiona por los caballos y que viven los caballos el día a día, Gerdito. Así es, Kendall, en realidad esto no se hace, esto nace, esto nace. O sea, mi papá siempre nos inculcó, sobre todo a mí, que fui de los primeros, soy el mayor, de mis dos hermanos, orgulloso de ellos, soy el mayor. Mi papá siempre me inculcó eso, siempre la humildad primero ante todos, en todo terreno, Kendall, en todo terreno, la humildad y le agradezco tanto a mi papá porque eso me ha enseñado tantas cosas en la vida, me ha hecho superar tantas cosas en la vida también, la humildad y sobre todo ir aprendiendo de mi viejo, ¿verdad? Porque él siempre me dijo, hijo, nunca se preocupe por la escuela de un caballo, preocúpese por las riendas de un caballo. Mi papá era un hombre que, gracias a mi Dios, lo tengo con vida, pero ese señor daba gusto verlo arriar un caballo, verlo arriar un caballo, Kendall. Ese señor, o sea, mi respeto en realidad. Bueno, yo creo que con esta gran introducción, Henry, mi amigo Aldo y por supuesto mi gran amigo Sebas, vamos a continuar viendo más caballos directamente aquí desde Liberia, gracias a Perfumania. Bueno, continuamos aquí en la grande de Liberia, gracias a Cuadras y Transportes Guachipelín de nuestro amigo Petrocelli Jiménez con Capricho, un color colorado, costarricense de paso, 10 años, Jorge Jiménez, el famoso Chucheca, su propietario y quien nos monta, Luis Mairena. Qué bonito, Henry, es ver la familia montada a caballo, hijo y yo. Claro, Aldo, de verdad que se siente uno tan orgulloso. Yo como hijo mayor, ver a mi hermano, que en realidad de los menores, es el menor, y verlo siguiendo los pasos de la descendencia, de mi padre. Y se siente uno tan orgulloso, si vos ves caballos bien conformados, ordenados, caballos con disciplina, con temperamento fuerte, pero con lo mejor, la disciplina, verdad, que hay que inculcarles a ellos. Y verlo de esta manera, ves cómo se desplaza y todo, o sea, es muy gratificante en realidad. Ver a mi familia, a mis hermanos, en realidad, ver los pasos que están siguiendo y de la mejor manera. Qué bonito ejemplar, Henry, tenemos en pantalla del famosísimo Chucheca. A ver a quién no conoce a Chucheca en Liberia. Claro, claro, claro. Creo que el caballo está en muy buenas manos, y si lo vemos un poco, hablando un poco de su morfología, un muñeco de caballo con unos cuartos muy definidos, y qué interesante, Henry, esas orejas atentísimas a las órdenes de tu hermano, quiere decir que el caballo está concentrado al 100% en lo que está haciendo. Yo siempre he dicho, Kendall, el caballo, si no tiene conexión con el jinete, no puede desplazarse de la forma en que quisiera, verdad, porque si el jinete va pensando en otra cosa, el caballo en otra, o sea, yo siempre he dicho que uno tiene que transmitirle al caballo lo que uno quiere de él, y cuando se conecta a esa zona, ves un solo equipo, redondez en el caballo, ves el jinete bien sentado, no es un jinete golpeándole el freno al caballo, es aquel animal concentrado, eso es zona, eso es equipo. Eso es equipo, ¿por qué? Porque ves una sola pieza, ves caballo, ves jinete, entonces eso es lo lindo de ver cuando hay un buen equipo, un conjunto, como decís vos, en caballo y jinete. Sí, es un equilibrio que va desde la punta del sombrero hasta las cerraduras, es un conjunto muy conformado, y como lo decíamos anteriormente, un caballo totalmente metido en su ejercicio, desplazándose, muy bonito, muy bien trabajado, y si lo vemos un poco de su morfología, un caballo de esos alegres, bonitos, que nos gusta ver en cualquier escenario en Costa Rica. Con este hermoso ejemplar, seguimos con más directamente aquí desde la dinastía de los Mairena. Yo creo que aquí, en esta hermosa imagen, estamos reflejando no solamente un señor de a caballo de años, como lo decía mi amigo Henry anteriormente, sino todo el legado que ha dejado en la hípica nacional a través de sus hijos. Henry, qué orgullo ver a tu padre hoy acá. Se le paran los pelos a uno. Primero que nada, dale gracias a mi papito Dios. Ver a mi padre hoy a caballo aquí, ¿sabes qué? No tiene precio. Mi respeto, un hombre de mil batallas, un hombre que se forzó por sacar adelante a su familia siempre, se forzó por enseñarnos, por decirnos siempre, hijo, siempre anden con su carita en alto, con su frentica en alto, siempre sean humildes, sean buenos observadores para que sean buenos aprendedores, sigan consejos de los viejos que ustedes más aprecian. Y de verdad, Kendall, esto y Aldo es... se terminan las palabras aquí, de verdad. Oiga, y otra cosa, para mí algo que más me pone más, como dicen los pelos de punta, es ver a tu papá montado y vestido a la unzanza guanacasteca. Como él decía, si no salgo a una albarda, no salgo. Sí, de verdad que mi padre ha sido un ejemplo a seguir, Kendall, un ejemplo que de verdad siempre fue mi admiración. Yo andaba con mi padre, me recuerdo de la edad de tres años, me andaba por delante a caballo, me hizo en albarda. Recuerdo que un regalo que me hizo fue mi primera albarda que tuve, una albarda chiquitica. Ahí me hice a caballo yo, en albarda. Y mi padre siempre fue de albarda, como un buen guanacasteco, como un buen sabanero. Algo muy importante de recalcar, y lo voy a decir con toda la autoridad, esa herencia tuya de cómo sentarse en un caballo, la estamos viendo reflejada, Henry, al 100% hoy por tu papá. Ese estilo propio de tu papá, lo heredaste, lo han heredado tus hermanos. Y qué lindo, qué lindo, qué lindo, como lo decís vos, vos que tenés a tu padre vivo, poder disfrutarlo el día de hoy. Haciéndonos esta excelente presentación, señoras y señores. Esto es una presentación de lujo. El mero mero de los mairenas, señores, directamente desde Liberia, haciéndoles esta bonita exhibición. Y vamos a seguir viendo más caballos, mi amigo Aldo. Así es, gracias a Supermercado Rinde Más, allá en Nozara, Guanacaste. Bueno, amigos televidentes, seguimos con más gracias a bar y restaurante Los Mangos, en la Junta de Avangares. Vemos en pantalla la descendencia, la descendencia nata. Acabamos de ver al abuelo bien montado y vemos ahora a continuación al famosísimo Sebas Mairena, mi amigo Aldo. Así es, en un caballo llamado Indio, padre gitano, llanera la madre, un retinto costarricense de paso, de 8 años, y cuyo propietario es Sebastián, también Mairena. Henry, orgulloso, ves a tu padre montado a un caballo, posteriormente ves a un hijo. Qué cosa más satisfactoria y más agradable para un jinete ver todo esto. Hoy en su programa hablemos de caballos y más. Sí, claro, de verdad que es un orgullo, es un orgullo. No hay cómo agradecerle a mi Dios por estos momentos de verdad vividos, que es lo que nos llevaremos en nuestra vida. Y ver a mi padre, ver ahora a mi hijo, su nieto. Siempre ha andado a caballo, sí ha hecho a caballo. Es un hombre a caballo, él vive por los caballos y sobre todo anda en su caballo también, porque ese caballo es de él. Y como decíamos ahora, eso se nace, no se hace, Kendall. Si ves a Sebas, de la forma en que él maneja su caballo, o sea, es algo que no se puede expresar. Lo único que uno siente es felicidad, en realidad. De ver a mi hijo bien sentado, manipulando ese caballo, llevándole un caballo que va de la mano. Eso se trae, de verdad. De verdad, mis dos hijos, a ellos, pues, ya el grande no está aquí, pero desde pequeño se les ha inculcado lo que mi padre me enseñó a mí. Se repite la historia. Hablabas anteriormente que estabas acostumbrado de tres años a dar adelante en la montura de tu papá, compartiendo gratos momentos y hoy por hoy se repite la historia con Sebas, donde vemos muy bien sentado un niño sin temor alguno a lo que son esos hermosos animales y sobre todo siempre conservando la misma línea de tu padre, de generación en generación, un jinete a futuro que estoy casi que seguro, Henry, que Sebas va a representar a esta hermosa familia en las grandes ferias a nivel nacional a futuro. Primero Dios, primero Dios, que Andal y Aldo así va a ser. Es lo que le he pedido a mi Dios, de verdad, que mis hijos, pues, ya, que si tienen que seguir los pasos míos, pues, que los sigan por buen camino. Es lo que trato de inculcarles y de verdad ha sido un Dios muy grandioso conmigo. Yo creo que con esta hermosísima participación de nuestro amigo Sebas Mairena, seguimos con más gracias a Perfumania. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Buenas tardes, amigos televidentes de este subprograma Hablemos de Caballos y Más. Nos vinimos para Quebrada Grande, Liberia, con un personaje de primera calidad. ¿Quién no ha oído el apellido Mairena en la hípica en Costa Rica? Pues me encuentro con el señor Carlos Calile Mairena, el mero mero de los mairenas. Qué gusto tenerlo, Caballos y Más. Toda una descendencia, por años, con hijos montadores reconocidos a nivel nacional. Pero lo más importante, ¿cómo empieza Carlos, su niñez, con lo que son los caballos? Contanos un poco de tu historia. Mi abuelo, nosotros íbamos aquí abajo en San Luis. Mi abuelo tenía muchos caballos, muchos ganados. Y yo de pequeñito caminaba con él, caballos no me caminaba por delante, bueno. Y ya como a los... Puedo decir como a los cinco años me compró una yeguita. ¿La primera? Sí. Ajá. Y ya me iba a hacer una... Un fuste, me iba a hacer él ahí. Y ya caminaba él conmigo, me lo caminaba al lado él. Porque tenía mi abuelo, me cuidaba mucho. Entonces, yo de ahí ya viene con los caballos, que me gustaba el caballo. Pero uno, como le digo, ya por lo de los caballos, era por lo de la... Porque me trataba, no, él no... Sí tenía buenos caballos, pero no era uno que le gustaba el caballo. Carlitos, algo muy importante. Ya cuando comenzas vos a desarrollarte como hacedor de caballos, avanzando caballos y todo eso, ¿qué edad tenías? Yo tenía como... Ya cuando yo me metía a trabajar en esos como unos 18 años, tal vez, ya me gustaba... Yo veía a meter a trotar un caballo y yo veía a Don Nati, que me llevó un crisanto a la sombra. Yo a medio los metía porque... Pues no como que tenía ni idea. Pero yo con Don Nati, ese señor, él no le decía nada a nadie. Era un señor, él trajaba un caballo y se iba por allá, que nadie lo viera. Y yo... ¿Caís en gracia con él? Sí, porque ahí nadie le aguantaba, solo yo le aguanté. Es la verdad. Ahí llegó más de uno y no pegó con él. Porque ese señor era así. ¿Estricto? Estricto. Y él me decía, si usted quiere aprender, me dice, usted tiene que poner cuidado, me dice. El primer caballo que yo arré, una yeguita que yo había comprado, había un criante que yo había comprado. Y él le erraba, ¿ah? Y llevaba un herrador que venía de San Josepo, tampoco. No le enseñaba nada a nadie. Y yo... Yo voy a arrar a esta yegua, yo un día estaba viéndolo como le pegaba a los caballos, pues arrarla. ¿Te animaste? Sí. Me haría un clavo por un lado, por otro lado, por otro lado, por yo la re. Me llama y dice el señor, don Nati. Eso es lo que yo quería, me dice. Que tomara la decisión en ese momento. Eso es lo que yo quería, me dice. Qué importante. Y usted me dice, tiene un suelo muy grande, me dice, y usted va a aprender mucho, me dice. Qué bueno, qué bueno. Sí. Porque yo, para el trabajo del bozal del caballo, eso no. Él tenía un caballo moro ahí. El caballo se llamaba el gorrión, le habían puesto para el caballo. Nunca pudo con el caballo, señor. Cuando él se fue con salida, me dice, don Crianto Álvaro, don Carlos, me dice, agarre el caballo, me dice. Don Crianto, te fuera que Nati es bien delicado, le digo. Yo soy el dueño, yo lo estoy dando, me dice. Trabájelo, yo Nati no puede coger el caballo. ¿Así empezaste? Sí. Obviamente ya en lo que es formal, en la doma de caballo. Sí, y el caballo lo habían dado los paisa que tuvo don Crianto ahí. Y lo pusieron que esté bien. Ahí le tocaban a un lado y el caballo se volaba a los cercos. ¿Era el diablo? Sí, se lo agarré yo y lo enseñé ahí, me monté y agarré en la loma para arriba. Le hice un buzal como una falsía. Y toqué el caballo arriba. Usted me quiere largar, le está ahí lo enrollé yo. Está viendo el suelo con el caballo. Don Crianto se fue detrás a ver qué le iba a hacer yo al caballo. Me pensó, este uno lo va a dar rotear o algo, pero yo no soy de esa gente, a mí me cae mal eso. Y ya me fui. ¿Vosotros te la doma con paciencia y con amor? Sí, así es. El caballo se vio viendo el suelo, un de los retorcillas, el lado que no le gustaba. Se vio en el suelo y lo agarré en el suelo, retorcillas, retorcillas, retorcillas. Y así me lo llevé, a las cuatro veces y el caballo ya no quiso. Ya comenzó a dar vueltas, ya dar vueltas, ya dar vueltas. ¿Ya era tuyo? Sí, de dar vueltas, ahí lo anduve a los dos lados, ya comencé, había que traer a los parejos. Comencé a darle el caballo y Don Crianto escondido viendo, di la vuelta y me bajé para abajo. Ahí iba a bañar un sudor, lo de sencillero, lo de cargar y lo bañé. Y ahí le tocó duro la tarea. Ahí me fui a darle una vuelta, a la gana, a ver qué pasaba. Ya había ganado la batalla, ya la había ganado. Siguiente día, lo de sencillero, el caballo me fui, la misma cosa. Me quiso hacer el tiro, él se acordaba. Pero no, ya no, ya no quiso pelear. Comencé a andarle, andarle, andalo. Y Don Crianto, ¿por qué no me consiguió un cabrero de este crimen? Claro, lo que sí, ahí tengo uno, ya me lo sacó. Lo dejé como el bozal puesto, en la tarde lo monté. Dice, ya ahí me fui. Ya no, ya el caballo ya no quiso pelear más. Ya no quiso, y no quiso, y ya comencé a espantarlo, el caballo, y corriendo. Mira la rienda que ganó el caballo. Algo delicioso. El caballo, los 15 días. Usted le habla de caballo, se le iba solito, y te da lo que arrendaba. Carlos, qué interesante es un buen proceso de goma, hoy por hoy, para cualquier tipo de caballo. Claro. Algo muy importante recargar. La enseñanza que le has dejado a tus hijos, hablamos de Henry, de Johnny, y el otro muchacho se llama... Luis Gonzalo. Luis Gonzalo. ¿Han venido, han venido en todos estos años a dejar una enseñanza muy grande en tus hijos? Sí, así es. Y que hoy por hoy te enorgullece, porque es el sustén diario de cada familia. Claro que sí es. ¿Cuál era el más dócil? ¿Cuál fue el más dócil, el más ganoso para aprender? Para aprender, bueno, a Jonito y esto les ha gustado mucho. A aquel ha venido un poco rogadón, pero ahí se va metiendo. Ahí se va metiendo. Se va metiendo, ya le está más, ya va metiendo. Y ahí hay que ir enseñándonos a ellos. Sí, claro que sí. Ahora los nietos, ahí están, ahí vivo peleando con Darwin, con Darwin, con el carabuel. Esos se meten al fútbol y no pueden estar en dos cosas. Tienen que estar en una sola. En una sola cosa. Porque usted no cuesta mucho que aprenda. Algo muy importante, a gusto personal. Caballo trotador, caballo replicador. ¿Qué más te gusta? A mí me gustan los dos estilos. Los dos. Sí, los dos estilos. ¿Y la raza, qué más te gusta? Bueno, a mí la raza que más me gusta es el paso costalicense. El paso costalicense. Nuestra raza, lo que nos han logrado. Sí, eso es. Carlitos, la verdad es que a mí me gustaría tener muchos minutos. Porque sé que hay muchas cosas que podríamos dialogar. Y yo sí antes, pues que la gente conozca parte un poquito. Esto fue una pinceladita de lo que es Carlos Calique, Mayrena. El papá de esos grandes montadores que vemos en todos los escenarios en Costa Rica. Quiero agradecerte mucho este espacio. Y, pues, vuelvo y te repito, has dejado una enseñanza en tus hijos que se refleja, no a nivel del Iberia, a nivel nacional. Sí, aquí han caído caballos mañosos, pero mañosos. Bueno, yo le anduve a los caballos a Nelson, a Brizuela. No pudieron con ellos en Iberia. A los dos, Milo, Milo arriba. Inclusive, que mucho tuvo caballos, tuvo unos carajos que está preso, que le decían el macho. No pudieron con los caballos. El Nelson se me los trajo ahí. Mi hijo, me andámelos, güey. Yo con eso somos primos. Ajá. Y traelos, a ver qué caballos. ¿Duro? Muñosos, pero, de que ellos. Que sacaba la mano así, que había se la enrollaba para atrás y le fundiaba las patas arriba. Ajá. Mire, le quité toda esa maña al caballo. Se armaban donde él quería. Yo no me le apiaba, hasta que él le daba la gana de salir, salíamos. Yo creo que uno de los éxitos más importantes en tu vida, como hacedor, ha sido la humildad. Primero Dios, la humildad y las ganas de hacer las cosas bien. Así es. Carlitos, yo quiero agradecerte, de parte de toda la familia de Hablemos de Caballos y Más, haber compartido estos breves minutos con vos. Y, sinceramente, te digo, disfruté mucho esta entrevista. Porque estoy con una persona que es representante en la hípica nacional. Y reconocida por él, por sus hijos, a nivel de todo el país. Carlitos, muchas gracias por estar en Caballos y Más. Y espero vernos pronto. Claro que sí. Para que sigamos conversando un buen rato y la gente conozca de esta gran labor que has hecho hasta el día de hoy. Seguimos con más. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. Un gusto, Ando. Estamos un día hoy aquí en Quiebra Grande, en Liberia. Está aquí en la carrera de los mairenas. Agradecerle a esas familias, los mairenas. Y ese espacio para disfrutarle un poquito de aquí hoy. Henry, vos, como conocedor de caballos, como digo yo, como un maestro para muchos en lo que es caballos y esta granería. Qué bonito es ver a una persona como Leandro, de Supermercado Rindemás, darle la confianza a un hermano como tuyo, como lo es Johnny. Mucha la confianza en realidad que se debe tener para disponer de los servicios de una persona en cualquier negocio. Pero en esto de los caballos es más. ¿Por qué? Porque los caballos son un significado que llevamos dentro, que nace, que no se hace. Y sobre todo felicitar a Leandro porque él se ha esforzado, se ha esforzado, ha tomado la confianza en mi hermano y esperando en Dios que mi hermano siempre siga por su buen camino, como lo ha hecho hasta hoy. Y felicitar a Leandro porque se ha esforzado por hacer las cosas bien, por ir mejorando día con día. Y lo más lindo de esto es que a él le nace hacer esto que está haciendo. Leandro, yo creo que eso da gusto a usted de tener primero caballos así y un jinete como este. Bueno, jinetes, sí, es que ya tenemos varios años de estar con Johnny Mayrenas y ese uno que uno lo llena, que velo montado así, esa calidad, ¿verdad? Y a don Henry, el día de hoy, es hombre de pueblo, pero siempre un mendigo que viene a la zona allá en Guaplix. Para él son, bueno, para mí son agullos que estuvo el día de hoy aquí con nosotros. Don Henry. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, Leandro, como yo le dije, este... Bien, bendito Dios, cuando hablábamos de la humildad, aquí se reciben las personas como familia, de verdad. Aquí en esta caballeriza, en mi caballeriza, pero sobre todo aquí en la casa de mis viejos, ¿verdad? Aquí el que llega es bien recibido siempre, humildemente, pero se recibe con el corazón en la mano. Bueno, yo creo que vamos a continuar viendo estas lindas imágenes, gracias a Supermercado Rinde Más, en Liberia, Inozara, Guanacaste. Bueno, continuamos aquí en Caballerizas, de Johnny Mayrenas y familia en Quebrada Grande, de Liberia, gracias a Supermercado Rinde Más, en Inozara y Liberia. Nombre, nosotros, un retinto costarricense de paso de cinco años, su propietario, Leandro Fein, y quien lo monta su propio dueño, Leandro Fein. ¿Qué me dice usted de eso, Henry? Qué orgullo, qué orgullo, este Aldo, de verdad, de ver a don Leandro montando en ese precioso caballo, caballo costarricense de paso. De verdad que eso, cada día uno tiene que irlo recalcando más, Aldo, ¿por qué? Porque ver su dueño montado en ese caballo, un caballo con un temperamento, con unos movimientos muy buenos, en realidad es un caballo muy bien conjuntado, un caballo con armonía, con ganas de ir adelante, Leandro bien montado, eso deja mucho que decir en realidad. Yo creo que eso es parte del trabajo que hace Johnny en las cuadras también, que su jinete, como es el caso de Leandro, venga a montarse en su caballo, se acostumbre, que tenga ese pulso en el freno, porque a veces cuesta mucho, que a veces le das un caballo a un dueño y nunca lo ha montado, y como dicen, se jode la boca y a quien le cuesta es al jinete o volverlo a arriandar. En realidad, Aldo, esto suele mucho pasar, a veces cuesta más hacer al dueño el caballo que el bendito caballo, pero ahí se manifiesta la hechura de un caballo, un caballo que no protesta, ver a su dueño bien sentado en el caballo, o sea, eso es hechura en un caballo en realidad. Bueno, yo creo que vamos a continuar aquí desde el Quebrada Grande de Liberia, gracias a Ganadería Elimar. Bueno, continuamos aquí en Quebrada Grande de Liberia, en caballerizas de Johnny Mayrena y familia con pampero, un color azulejo, un costarricense de paso, de 10 años, Mauricio, su propietario, y Yervi Ledesma, quien lo monta. Henry, qué bonito es cuando una persona, como tu hermano Johnny, le comienza a dar confianza a este tipo de muchachos que comienzan a iniciarse en lo que es jinete de caballos. Aldo, sí, en realidad todos pasamos por ese momento, tratamos de que siempre el personal que tenemos, pues, que quieran seguir esos pasos, ¿verdad? para bienestar de ellos más adelante, para beneficio, ¿por qué? porque cuando se inician bien, pues, hace falta eso en el costarricense de paso, ¿verdad? tenemos faltante de personal, como tenemos muchísimos buenos también, ¿verdad? pero nos hace falta, porque tenemos muchísimos caballos costarricenses de paso, en realidad Aldo, diferentes clases o razas, ¿verdad? porque Iberos, que una cosa, pero los que nos dedicamos al costarricense de paso tratamos de inculcar lo que nosotros más apreciamos en el caballo costarricense de paso lo que queremos en el caballo costarricense de paso entonces, nos enfocamos más en eso, ¿por qué? porque si yo soy un... a mí me fascina el costarricense de paso soy criador de costarricense de paso entonces, trato de inculcarle a mi gente de que vayan haciendo bien los pasos, de que vayan... ¿por qué? porque, Aldo, es lo único, lo único que nos vamos a llevar con esta raza lo único que queremos es que nuestros empleados, pues, que sigan nuestros pasos que sigan aprendiendo ¿por qué? porque no, somos eternos, ¿verdad? bueno, yo creo que con esta explicación continuamos aquí gracias a Bari Restaurar Los Mangos en las Juntas de Avangares bueno, continuamos aquí en caballerizas de Johnny Mayrena y familia en Quebrada Grande de Liberia gracias al supermercado Rinde Más con Impetuosa una salpicada costarricense de paso de 10 años Katherine Rivas, su propietaria y Darlene Mayrena, quien la monta uno más de los Mayrena, Henry así es, así es, un sobrino este... Aldo, en realidad seguimos como siempre, ¿verdad? tratando de ir inculcando un poquito de la sabiduría del conocimiento que uno pueda tener vemos una yegua con disposición de caminar una yegua con ganas como es el costarricense de paso como siempre decimos una yegua salpicada como siempre hemos dicho también primero muerto que parada, ¿verdad? pero siempre por el mismo rumbo, ¿verdad? con la misma disposición y Darwin, pues Jake, que es mi sobrino siguiendo los pasos de nosotros los viejos que ya estamos y bendito Dios que siempre sigue la tradición sí, bueno, que yo creo que esto es parte de lo que se sigue y es parte de lo que usted está viendo aquí en Quebrada Grande de Liberia en la familia Mayrena gracias a bar y restaurante Los Mangos y continuamos con más bueno, continuamos aquí en Quebrada Grande de Liberia gracias a Farmacia de Limar con armónico Purisco el padre de Tormenta a la Madre un pinto y es un pinto costarricense de paso de cuatro años de nuestro gran amigo y para él el cordial saludo desde aquí para Jorge Siménez el famoso Chucheca quien nos monta Luis Mayrena así es, en realidad seguimos con Mayrena así es, así es este, mi hermano menor de verdad que es un placer verlo montar ese super caballo verdad felicitar a a Chucheca como es nuestro llamado verdad original Chucheca de verdad que felicitarlo por ese caballazo y y no es no es de más decir Chucheca siempre se ha forzado siempre le ha gustado el el gremio siempre le ha gustado el hobby le ha gustado lo bueno también y le ha gustado lo bueno también entonces lo felicitamos a Chucheca por ese excelente caballo después que tiene un muy buen origen una muy buena genética los que conocemos a Purisco este caballo si no me equivoco creo que venía de la línea donde el doctor Batista pero ahorita podemos ver un caballo desplazándose con con energía un caballo morfológicamente muy bonito verdad un caballo muy puesto a la mano de la doma y de verdad que Chucheca se ha esforzado por tener siempre bueno y he sido responsable de eso porque siempre he visto los caballos que él ha tenido bueno yo creo que eso es parte de lo que a él le gusta y siempre el cordial saludo para nuestro gran amigo Chucheca y gracias a funeraria Villa del Señor bueno continuamos aquí en Quebrada Grande de Liberia gracias a transportes y cuadras huachipelín de nuestro amigo Petrochelli Jiménez con bajureño hijo de gitano salpicado un costarricense de paso de 10 años de nuestro amigo Jorge Jiménez el famoso Chucheca y montado por un maestro a mí de a caballo como lo es Don Henry Mayrena mi amigo Kendall si claro que si podemos ver en pantalla un hermoso ejemplar un capón de aproximadamente unas 60 pulgadas una particularidad a mi gusto personal es ese cuello totalmente arqueado un cuello bien formado si lo vemos de adelante hacia atrás con unos cuartos bien definidos y un caballo que para mi gusto personal es de esos tipos de caballos que embellecen cualquier escenario en Costa Rica un caballo con mucha energía un caballo como le gustan a los amigos mexicanos un caballo con buen tamaño con buen movimiento con buenos bríos con ese empuje hacia adelante y sobre todo con ese gran jinete que lleva el día y como vemos es un caballo costarricense de paso como siempre hemos dicho atento con esas orejas paradas atentas dispuestas y como lo decía vos de al que el extranjero le gusta el caballo costarricense de paso con una conformación física bien estructurada no no y tenemos que ver también vemos la posición de la cola una cola muy bien definida esa colita atenta y vemos el caballo pues con una rienda espectacular obviamente tenemos que recalcar el caballo pues tiene lo suyo a mi en lo personal me encanta este bonito ejemplar y creo que con este hermoso ejemplar mi amigo Aldo vamos a seguir viendo más caballos directamente desde la cepa de la dinastía de los hermanos Madirena y sin recordarles que tenemos a un super jinete desde Guapacá gracias a Barrio y Restauran los Mangos en las juntas de Avangares seguimos con más bueno continuamos aquí en Quebrada Grande de Liberia gracias a funerarias Villas del Señor con un amante un costarricense de paso de 5 años propietario Guayquiria Rosales y quien nos monta Dark King Mairena yo creo que como decimos nosotros un bonito chel esos cheles bonitos un bonito ejemplar que estamos viendo en pantalla un caballo pues obviamente seguimos con la famosísima dinastía de los Mairenas con este creo que es sobrino de nuestro amigo Henry Mairena y vemos ese hermoso ejemplar un caballito de abozal algo más muy importante perdón con un filet con un filet metido donde el caballo está en un proceso de doma muy 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 bonito un caballito echado para adelante con una morfología muy bonita lo que he hablado siempre de esos cuellos bien marcados que a mí en lo personal me encantan me gusta verlos un caballo como le digo muy bien presentado y que podemos verlo tal vez a más a futuro dándonos un poquito más hacia adelante yo creo que es un caballo que es una promesa a futuro y que bonito ejemplar Aldo si yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo y lo que se vive aquí en este subprograma hablemos de caballos y más y todo gracias al centro agrícola cantonal de Esparza si si no sigan antes pues también pues recalcar esta familia de a caballo estos jóvenes que van emprendiendo y que esperamos verlos pronto en las grandes ferias nacionales exponiendo y representando su gran apellido como es el apellido Mairena con estos bonitos ejemplares yo creo que con este bonito caballo sigamos viendo más caballos directamente aquí desde Liberia bueno continuamos aquí donde la familia de Johnny Mairena y toda esta linda gente gracias a Perfumania con Caribe un costarricense de paso de 5 años David Moreno y quien nos monta Johnny Mairena como decimos nosotros el dueño de estas caballerizas un bonito costarricense de paso Henry si Aldo vieras que yo tuve la oportunidad de sacar este caballo este caballo es hijo de una hija directa de padrino son de los caballos que muy poco origen de esos hay este caballo es hijo de una hija padrino con una hija de Menacho Menacho era un caballo peruano que había traído el doctor don Juan Rafael Cabezas y él es hijo de un nieto de Kabul ese caballo yo lo saqué allá en mis caballerizas lo había vendido por acá por este lado y vemos esa armonía del caballo verdad de que siempre esa vivacidad que es lo que nos gusta del costarricense de paso vemos dos cosas muy buenas aquí peruano puro segundo nieto de Kabul Kabul hijo de candidato candidato hijo de un peruano puro vemos en resumen un costarricense de paso casi que con todas las conformaciones en realidad pues sí que este Kabul él era hijo de candidato del doctor don Vadilla pero sí este resalta verdad la armonía del caballo esa belleza que da Kabul después por el otro lado si lo vamos por el peruano vemos el estilo el caballo la muilla peruanado ese pasirrote verdad que nos da el peruano y que fue lo que nos fundó el costarricense de paso ese cuello ese cuello y yo creo que con esto lindas imágenes aquí desde Quebrada Grande de Liberia y gracias a farmacias y ganadería de Limar continuamos con más bueno continuamos aquí en cailleristas de Johnny Mayrini y familia gracias a Perfumania con ranchero un muero costarricense de paso de nuestro gran amigo del supermercado Rindemás allá en Nosara de Liberia Leandro Fenn yo creo que un bonito caballo costarricense de paso ya de 7 años mi amigo Henry si en realidad este es curioso quería explicar un poco de la descendencia de este caballo por el lado del padre porque el lado de la madre no lo tengo muy claro pero este caballo por el lado del padre viene muy bien sacado verdad este caballo trae mar de plata creo que por todo el lado si no me equivoco es de Llanero que Llanero es de mar de plata un caballo que nos dio mucho en la raza verdad mucha energía muchas ganas y en realidad este el padre de este caballo yo lo conozco lo he padreado ese caballo lo tienen unas amistades muy buenas amistades allá en en Huelle de San Carlos el caballo se llama ranchero los hermanos Ovidio Don Ovidio Pérez son personas que se han entregado mucho a esta línea y si bien es mal vemos un caballo con las características del costarricense de paso de lo que nos gusta un caballo muy bien sacado genéticamente y si bueno quien nos monta un gran amigo de nuestro amigo Leandro Dickson Arias y yo antes de todo quiero mandar un saludo allá a Horacio en la Junta de Avangares para él y toda su familia y continuamos con más gracias al supermercado Rinde Más en Nozara y Liberia bueno continuamos aquí en Quebrada Grande de Liberia gracias a bar y restaurar los mangos en la Junta de Avangares con intrigante un costarricense de paso 12 años David Moreno su propietario y José Álvarez quien nos monta nuestro amigo Henry si Aldo vemos un caballo con características del patrón racial que nosotros queremos en el costarricense de paso un caballo con una vivacidad increíble con mucha disposición para adelante su jinete muy bien sentado muy bien llevado de la mano el caballo y felicitar a don David Moreno por ese excelente caballo bueno un rocillo digo yo porque para mí es un rocillo de esos bonitos ese rocillo que yo creo que a muchos nos gusta si en realidad un caballo con un color muy lindo verdad un rocillo ahí flor de caña que de un color muy precioso un caballo muy ganoso un caballo con una energía que solo el costarricense de paso lo puede dar y esa vivacidad que le dan las orejas atentas a la disposición de lo que le diga cualquier jinete yo creo correcto correcto un caballo pendiente siempre de todas sus orejas lo dicen su disposición sea un caballo envidiable en realidad para que a nosotros nos gusta bueno yo creo que con estas lindas tomas y de aquí de quebrada grande de liberia continuamos gracias a transportes y cuadras guachipelín allá en mansión de Nicoya nuestro amigo Petrocelli Jiménez bueno continuamos aquí donde la familia Mayrena Controllana padre marqués un costarricense de paso de cuatro años Hermen Madrid el propietario una azuleja Darkin Mayrena quien lo monta yo creo que eso es lo que me gusta ver la familia donde comienza a iniciarse en esto en lo que nos gusta a nosotros para mí la segunda pasión más grande que hay en Costa Rica como son los caballos en realidad si es Aldo este él es mi sobrino lo vemos ahí montado en esa yegua desplazándose muy correctamente bien verdad una yegua muy bonita muy bonlinda físicamente una yegua con una estructura un pecho un cuello una grupa una yegua sumamente redondeada y que bonito verdad cuando uno vea de este tipo de animales de esta calidad y verlas en estas manos verdad humildemente pero con deseo de hacer las cosas bien una yegua morfológicamente totalmente como decimos nosotros femenina si muy femenina una yegua si ves un cuello una espalda riñones fuertes la grupa muy fuerte una yegua muy correcta para caminar por esa fortaleza de cualidades que ella tiene bueno yo creo que esto es estamos viendo aquí sin antes no dejar de saludar allá nuestro gran amigo Harold Álvarez allá en finca la laguna yo creo que para él el cordial saludo y un buen amigo claro 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 este Aldo Harold es una persona que siempre ha estado al lado de nosotros en escuela sus padres su familia somos nativos de aquí de Quebrada Grande ellos con su lechería y son uno de los proveedores de leche de lo mejor que hay aquí en en la región en la región en realidad bueno yo creo que continuamos con más aquí gracias a supermercados Rinde Más en Nozara y Liberia bueno aquí continuamos en Caballeriza de Johnny Mayrena de la familia y familia en Quebrada Grande de Liberia gracias a Transportes y Cuadras Guachipelín de nuestro amigo Petro Ciel Jiménez con Nicoya padre un burro blanco una bestia mular porque eso sería la raza de cuatro años de Henry Mayrena y la monta Henry Johnny qué bonito es ver esto hoy aquí en sus caballerizas donde un hermano se desplaza desde Guapiles a Nicoya a acompañarnos a hacer este programa sí, sí, sí claro y ahí gracias a a mi hermano Henry por venir a acompañarnos aquí a las cuadras de nosotros y ya usted sabe venir desde Guapiles y porque él siempre siempre lo ha apoyado a todos y ahí está el hombre ahí ahí llegó aunque sea largo pero ahí está yo creo que también hay otra cosa agarró y vestió esto a la unzanza guanacasteca a eso que a nosotros los guanacastecos y que a él aparte de haberse ido no ha dejado esas grandes tradiciones que es una albarda como decimos nosotros y vestido a la unzanza guanacasteca con esas con todo lo que necesitamos sí, sí claro usted no es que que macho más lindo y aperaba así y él siempre ha sido guanacasteco no se le olvida no se le olvidan las tradiciones Johnny yo quiero de parte hablemos de caballos y más con esto pues agradecerte más bien el que hoy nos permitieras estar hoy aquí en este lindo lugar y con estos lindos ejemplares la verdad es que no cabe más que es agradecer claro para mí un placer tenerlos a ustedes aquí y todos los que me acompañaron hoy le doy las gracias por venir a compartir un rato con nosotros y por a ustedes por darme la oportunidad de presentarles un poquito de los caballos que tenemos aquí en la escuadra y yo creo que Johnny no hay cosa más bendición más grande que esa unión de familia entre todos ustedes y yo creo que con este lindo ejemplar vamos a continuar aquí desde Quebrada Grande de Liberia gracias a Bar y Restaurán Los Mangos bueno amigos televidentes seguimos con este hermosísimo programa directamente desde Los Mairena y familia en Quebrada Grande de Liberia pero yo creo que esto es ver un lujo que es el papá hijos nietos y toda la familia Mairena aquí en Quebrada Grande montada a caballo y principalmente como decimos con el patrón de la casa si claro que si es una nota muy importante y pues yo sé que usted amigo televidente directamente desde su casa está pues disfrutando este bonito cierre donde vemos a Don Henry Mairena a Don Johnny a Don Carlos a los nietos todos de a caballo gente que me puedo puedo estar seguro Aldo que es uno de los lugares donde han salido las mejores riendas de Costa Rica con todo el gusto y el placer me atrevo a decirlo como guanacasteco que soy de una gente legítimamente guanacasteca unos a la usanza guanacasteca otros en gente forma pero una gran familia unida y como hablamos con toda la familia de ellos de 12 de padres 12 hijos que hoy vemos parte de eso para que nuestros amigos televidentes se den cuenta también de que los caballos unen a esa gran familia unen a lugares unen pueblos y yo creo que esto es un ejemplo que a uno como dicen se le paran los pelos como decimos un señor de a caballo con sus hijos y como lo dice Henry lo dicen Johnny lo dicen ellos es un orgullo para ellos si claro que si aquí estamos propiamente disfrutando de esta familia a caballo donde pues hay experiencia hay años hay un montón de cosas que sobresalen en la hípica nacional y como lo decías anteriormente con don Carlos Mayrena el padre de esos grandes montadores que han visitado grandes escenarios en Costa Rica como lo dice Henry Mayrena y toda su familia una familia sumamente humilde una familia de a caballo que pues gracias a Dios nos dieron una atención de primera calidad a toda la producción de Hablemos de Caballos y más y disfrutando con ellos en este sábado en esta bonita tarde Aldo creo que vamos llegando al final de nuestro programa si yo creo que sin antes decir que no queda más que agradecerle a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad a nosotros y a toda la gente de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio de llegar sábado a sábado si no sin antes agradecerle pues a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este hermoso ejemplar y vamos a terminar viendo estas lindas imágenes para que usted disfrute de este atardecer aquí en Quebrada Grande de Liberia seguimos con más después de compartir casi una hora con esta hermosa familia de caballo directamente desde Quebrada Grande de Liberia hemos llegado al fin de nuestro programa no sin antes agradecerles a ustedes la sintonía durante esta hora de la hípica en Costa Rica así es no hay cosa más linda que agradecerle a Dios por darnos tantas bendiciones a nosotros y a esta gran familia por permitirnos llegar hoy a una familia equina de este país desde donde se ve a ver desde padre hijos sobrinos nietos y yo creo que van a seguir todos los bisnietos en Quebrada Grande de Liberia donde la familia Mayrena Johnny muchísimas gracias por permitirnos estar hoy en estas cuadras en sus caballerizas con su humildad y todo en este subprograma hablemos de caballos y más si de parte de la caballeriza Mayrena le agradecemos a la producción de Radio Puerto TV por venir a compartir con nosotros y a todos los amigos que vinieron hoy a acompañarlos y muchísimas gracias por venir aquí así que amigos televidentes próximo sábado 5 de la tarde Altavisión Canal 110 Cabletica Canal 8 15 Digital y por supuesto en la página oficial de caballos en Costa Rica Radio Puerto TV los esperamos en un nuevo programa hablemos de caballos y más de caballos y más de caballos y más de caballos en la página oficial CC por Antarctica Films Argentina